Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo Ay, que hay un caballero, tú, un tío con caballo Del Battlefield Y bueno, chicos, hoy estamos en Battlefield Uno Y bueno, estamos con Javichu y con Marcos Vamos a poner el caballo, seguidle, chavales Vamos, vamos, vamos A poner, a poner Minecraft Minecraft, Minecraft Oh, fuck, que ha sonado, tío, sonado una espada Vale, vale, decía yo, chaval He escuchado una espada y no sé si ha venido por mí, pero me he cagado Hostia, tú Espérate, Marcos, espera, que me monto contigo ¡Que te follen! Vamos a ver, si le doy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El del caballo? Está muerto ya Está muerto, está muerto Está muerto Tú, que hay mazo de gente, tú, cuidado Tú, que hay mazo de caballo, tío Hostia ¿Tú qué haces, tío? A la, te va por culo De nada, chavales, me he cargado un vehículo de solito Siga de la moto, Marcos Que está por aquí Que hay un tío con moto por aquí ¿Qué haces, qué haces, qué haces, tío? No debemos de estrella, hijo Ahí tú, corre A poner, a poner, a poner, a poner De la moto Izquierda, izquierda, izquierda ¡A poner! A poner, a poner ¡Adiós! No, no, que ha salido volando, tú ¡Gira, gira, 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 coño Que no veo Que no le puedo dar desde aquí ¡Qué me lo he cargado! ¡Qué me lo he cargado! ¡Coño! ¡Corre, que me cojo la moto, chavales! ¡Corred, corred, corred! ¡Venid! Se ha quedado pillada, tú ¡Vámonos! ¡Chico! ¡Me cago en todo! ¡Pero, pera, pera! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Oye, en coche! ¡Vamos, vamos! Oye, que tenemos todos los Que tenemos todos los puntos menos D, tú Ah, no, no, no Claro, porque si no te puedes mirar para atrás Te caes de la moto, gilipollas Te asomas y te caes Vamos a D, tú Que no tenemos el D Y estamos llegando ya ¡Guaya, mierda, la moto que no rinde Y nos vuelvo en una cuesta ¡Ay, tú, llévame! Que os adelanto, eh, que os adelanto ¿Me adelantas? Eh, ¿qué haces? ¿Cuánto? Eh, cuidado ¡Bien! He muerto ¡Médico! ¡Médico! Voy, voy ¡Hacho, pero esperarte, tío! ¿A este cabrón está aquí? ¿Qué me ha bajado? ¡Qué idiota! ¡Hostia, tú! Ah, iba a decir Tú, del tanque ¡Para madre mía! ¡Para madre mía, Willy! Tú, pero compañero Bien, bien, bien ¡Qué guarro eres! ¡Yo! ¡Me agacha para matarle! ¡Porque le he visto en la otra parte, imbécil! ¡Garro, guarro! ¡Qué chaval! Tú no sabes lo que es el guarro Tú estoy vaciando, D, eh A ver si haces algo tú Tú, pues ajustame a ver si matas al que tienes enfrente de ti Ya está ¡Alguno más! Me he cargado, creo que a cinco en este punto ya ¡Me cago en la... ¡Alguien más! ¡Es que me cago en la hostia! ¡Alguien más! A tomar por culo Me han matado, tú Un francotirador Es que me quito la camiseta ¡Ay, mi Dios! Me lo empieza a rajar ¡Alguien más! ¡Alguien más! ¿Quién más, coño, quiere? Vamos a C, tú Que C es el punto clave ¡No me mates, tío! ¡Qué mala persona! Que te matan en un juego de matar, eh ¡Coño! ¡Qué mala persona! Yo le denunciaba, eh A la policía, además ¿Policía, policía? ¡Jabichu, Jabichu, Jabichu, Jabichu! ¿Dónde estás? Que vengas a G, coño ¡Hostias! Voy, voy, voy para G ¡Jabichu, médico! ¡Médico, médico! ¡Estás a 10 metros! ¡Corre! ¡Corre! ¡Joder, tío! Yo nazco contigo ahora Espérate, ¿dónde estás? Estás muerto Estoy arriba ¿Estás muerto? ¿Por eso? Estoy arriba viéndote En el cielo Jabichu, vete a C, corre, vamos a C Que nazco contigo en un segundo Ya estoy ¡Vaya! ¡Vaya! Nazco y mueres, tú ¿Casualidad? Se ha metido en la casa En la casa Venga, escúchame Como hay pocas casas aquí Dímelo otra Tío, tenía una puerta Justo a la derecha Cuando me han matado Pues en esa Jabichu Parece mentira Parece mentira que no me conozcas Que mi orientación es una puta mierda, tío A mí como no me señales Y me digas ¿Esta casa? Esta, esta Yo estoy mirando algunas casas A ver si encuentro algo Pero yo no encuentro una mierda Ey, que no hay nadie En C, corred Voy, voy Esa fue un era nuestro Tranquilo Ya, ya, ya Estaba mirando Y digo A ver si vas a ser un bombardero Tú Y me la vas a soltar encima ¿Sabes? Oye, pero Sí Derecha Seguramente esté derecha Sí Acaba de lanzar una bomba de gas o algo Ya está muerto No, hay otro Por otro lado, Jabichu Por otro lado Ah, mierda Me ha matado Médico No, que ya está muerto Está muerto ya Cúrame, cúrame Vamos, en teoría está muerto Como no haya venido otro Vale Creo que no hay nadie Vale, perfecto ¿Cogemos al coche, tú? Dios, qué raro Que no le mato, tío Vamos Se tiene más suerte ese pavo, tío A lo mejor es que eres malo No, malo No, 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 no Perdona, pero no, eh No, no Eso está descartado ya, ¿vale? Te estás equivocando en persona ¿A dónde voy, tú? Por aquí Joder, vete Tú que por aquí no entras Uy Ya me he dado cuenta tarde, tío Ahora como salgo tú Verás Por ahí, por ahí Por esa puerta Por esa puerta Ahí, ahí No, no la rompe Espérate, espérate Por favor, que hay un mate a ese camión La puerta de arriba La puerta de arriba La que me molesta Revienta la puerta de arriba De la madera No entra, tío Estamos atascados, tío Joder No tiro una puerta Y tiro un árbol, tío Me cago en la puta Espérate que seguro Que hay una salida por aquí, tío Qué rabia de persona, tío Aquí, aquí, aquí Mira Una puerta grande Joder, que atascado tú No sale, tío Que se ha quedado atascado Ahora Madre mía, chaval Vamos a ver, tú Prueba superada Hemos pasado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Prueba superada, chicos Ya hemos aprendido a hablar ¡Sí! Tú, tú, tú Concha, concha, concha Enemigo Corre, bájate, bájate, Jaichu Que estamos muertos Bueno, hemos visto Que de condu... Venga, vamos Madre mía, 10 horas para salir de esa casa Para que luego nos destruyan en 2 segundos Tío Cuidado, cuidado Que se ha girado el tanque, tú ¿Qué tanque? Uh Javichu, médico, Javichu, 9 metros, 10 Javichu, espera, espera, espera No, que no, me atropello Javichu, lo siento, pero es que me lo guardo, he hecho para mí, tío Es que madre mía, lo he visto, tío Lo he visto todo Se ha tirado de cabeza por el coche, tío Intentando agacharme, tío Oye, si me ayudáis con el tanque, con el coche este Gracias, por favor, que no me queda más ya munición Yo tengo embardeado la zona y ya, tío No, no, que ya está muerto el hombre este El del tanque En serio, dime que hay algún vehículo, tío Si no me suicido, eh Yo paso de ir corriendo hasta el otro punto Que están muy lejos, eso Uf, esto voy a tomar por culo, tú Eh, ay, no, esto es un... No, tío, no es un vehículo Eh, una moto, déjala, 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 bro Bro, 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 bro Uf, vaya hostia que me da, chaval Me partí toda la reía Ah, qué putada, te has quedado en tierra Hemos ido dos pavos corriendo por la moto, tú Como locos La moto, la moto, la moto Ah, toma por culo Menos mal que en el fuego amigo tú Porque habíamos atropellado uno en compañero ya Bueno Vamos a ver A ver dónde va este hombre Hay una moto por aquí, por favor Que estoy en el que aquí solo Abandonado Vale Ah, es nuestro, chavales Venga, vamos, 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 compañero Aguanta, aguanta un poquito Eso es, eso es Buena, y chocándote con la piedra Para poder terminar de conquistarlo Perfecto Vale, vamos a estar jodidos Se les avisó Ah, pues no No hay nadie, tú Buena, ese choque ahí De coche con moto Tú de frente Oye, estamos capturando A y B Perdiendo C Perdiendo C No, C está perdido hace tiempo ya G, G, G G, G, G G, G, G Isto, ¿sabes que va a ser de tonto pικla? Que va a hacer la gracia, tío Venga, vamos, compañero Que lo estás haciendo mazo de bien Adiós Ya verás, va a venir un francazo ahora Por el pasillo de la muerte Espera, espera, espera Vamos Esperadme, hijo de puta ¿Quién, yo? No, un compañero, tío ¿Quién, yo? ¡Ya! ¡No, tío! Bueno, compañero, un placer haberme montado en tu moto ¡Eh, que voy primero! Madre mía, qué bueno soy Qué bueno soy Tengo moto, tengo moto Vaya golpe le da al micrófono tú con el casco Tú, estoy en G solo Estoy contigo en E Voy contigo ¡G, coño! ¡G, G! ¡G, G, 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 dices! ¡Coño! ¡Ya voy, Marcos! Sí, aguanta, solo Ya estoy yo solo, tío ¡Ya voy! ¡Ya voy, Marcos! ¡Ya voy! Vale, bien ¡Ya estoy, Marcos! ¡Hola! ¡La moto, la moto! ¡La moto! ¿Qué se está pirando, tío? Venga, corre A ver si no me ve Marcos, por favor, conduce bien, ¿eh? Sí, que sé, que sé Cuidado, cuidado ¡Avión, avión! ¡Oh, sí, que sí! ¡Bum! ¡Vaya una pared! ¡No, tío! ¡Oh, tío! ¡Ah! Digo, la cola del ninja, tú De Tranquis Vete pa... Pa B, tú ¿Yo? No, pues, Marcos Vamos a C, tú Ahí vamos, ahí vamos ¡Vamos, Marcos! ¡Acelera! ¡Vamos, Marcos! ¿Dónde vas? ¿Pero qué haces? ¡A mí nadie me da orden! ¡Joder! Tú, uno en la montaña Uno en la montaña ¡Hombre! Ah, no, es un caballo Es un caballo Da igual, da igual, da igual Aquí hay gente, dame caso Estamos perdiendo, ¿eh, chavales, eh? Aquí hay gente ¿Qué haces? Aquí hay gente Aquí hay gente ¡Hasta luego! ¡Míralo! ¡He descubierto al campero! ¡Míralo! ¡Estoy ahí! ¿Has visto? De nada, chicos ¡Qué joputa, chaval! Si es que me cojo Todos los triquimolas, tío Todas las triquimolas Todas las tretas Todas las... Todas las más guaro que pueda afuenchar Ya me lo sé yo Cuando tú vas Yo vuelvo Cuidado que hay un caballo por aquí, tú, Marcos Ya, yo, yo soy un solo Yo soy un solo lado que lleva caballo, tío Vamos a C, tú Que C es importante, tú Sí, pues Reaparece conmigo, porfa Hostia, que gente, tú No me jodas, tío Creo que había por ahí un... ¡Médico, médico! ¡Médico, no mueras! ¡No mueras! ¡Ay, por Dios! Desde aquí no capturamos, ¿eh, Marcos? No me digas Ya desde aquí, sí ¿Por qué no bajáis si no hay nadie? Que no hay nadie Que no hay nadie ¿Qué tantos sois, tío? ¿No estáis capturándolo antes? Oye, tú ¿Y si disparáis este puentecito en el que estoy Y se rompe y me caigo? Igual ¿Qué puentecito? Próbalo, próbalo Hazte un clip ¿Qué puentecito? Tú, que me estás disparando a mí Es un arma No, no se rompe Se está rompiendo Tira una granada ¡Tú, que me acaba de matar un pavo, tú! Hay un francotirador en la colina, tú Donde estabais antes, más o menos ¿Dónde estoy yo? No, en la otra parte de la montaña Mirando al campo abierto ¿Por eso dónde estoy yo? No, en el otro lado, te estoy diciendo Sí, porque estoy yendo a por él Sí, por allá abajo ¡Joder, me he caído, tío! Coño, una tanqueta ¡Mierda! ¿Has matado al campero? ¿Has matado al campero? Sí, que hay una tanqueta aquí conmigo, tío Voy, voy, voy a por ella Que tengo granadas en ti tanque Hay uno con una matralladora, también ¿Cómo? ¿Cómo es? Con una matralladora Matralladora, matralladora Porque mata mucho Oigo, tú, un tanque ¡No! Voy a bajar Vale, he matado al vehículo, tú He matado al vehículo ya, eh Quédate arriba, quédate arriba He muerto por vosotros, tú Me están disparando No sé dónde está, tío Me he quedado pillado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Haichu, ¿dónde yo? ¿Dónde mi cadáver, tío? ¿Seguro? Nazco contigo, Haichu Ya estoy, ya estoy Bájala, hazle un asesin Hazle un asesin, tío Me ha matado, me ha matado Ya está, le he matado yo Está muerto Vale, hay más gente, eh Escucha, ya podría ser médico, eh Crack Vale, que alguien nazca conmigo, tú Que tengo miedo Hay un caballo, por ahí, por ahí, por ahí No ¿Qué ha pasado? Ah, que hay otro pavo tumbado, tú Que hay otro pavo tumbado, Haichu Cuidado Ríeme, Haichu ¿A dónde vas? Ya voy, ya voy Que estoy aquí, coño Quédate Dios la ha matado Qué guarro, tú Tranquilo, joder Joder, Haichu, tío La mierda de médico Tú, hay otro pavo Se ha metido otro pavo Tú, cuidado Es que veo que tengo miedo ¿Quién ha matado, tío? ¿Dónde está el malo, tú? Están en la entrada Donde mi cadáver a la derecha La delante ¿Dónde está el cadáver, tío? La delante Está en la delante, tío ¿Dónde, dónde, dónde? Aguantad Aguantad, insensatos Ya estoy con vosotros ¿Qué me está dando, tío? ¿Qué me está disparando, tío? ¿Qué están por detrás? Joder, nos han rodeado, tío Va, este punto está perdido, chavales Vamos a C Ya no haz con C, eh Es mejor irse con honor, tío Uy, ¿qué hago? Que van a venir a C ahora seguro, chaval Tío, antes en C había mazo de movida, tío Ahora está muerto este punto, tío Ahora mismo, qué asco Con lo que mola toda la movida que había aquí antes Tú, alguien se podía pillar un franco para la bengala, tío Que es muy clave, la verdad Bueno, pues nada ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? No me lo creo ¿Dónde ha caído la granada? Estoy vivo, estoy vivo Oye, ¿alguien puede hacer conmigo ayudarme con dos campers que hay en un edificio y no me puedo acercar? Yo estoy en D Estoy en D Solo Voy, Marcos Ya no voy Sí, sí, ya está, ya está, ya está Jalichu, veis en el mapa que hay uno arriba, ¿no? En plan aquí arriba de la montañita Eh... no Ve a por él, coño, que está ahí arriba ¿Dónde? Voy, venga Ahí, coño, la montañita Voy, voy, voy Se está yendo, se está yendo Hijo de puta, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te he visto? ¿Dónde estás? ¿Qué te he visto? Toma ¡No, tío! ¡Ah, que había otro! Está ahí, está ahí, Marcos En donde había otro montañita Está aquí, tío Ya está aquí el tonto, polla Tú, ayúdame en C Que tenéis tanque Venid un momento a C, anda Que hay un pavo en el tejado Que le da putusida, tío Venga, vamos Vale, encima estamos perdiendo C ahora Ayúdame para ganar a lo lejos, ¿vale? Si doy a alguien, le doy Ahora, pa Y ahora justo Hay un bug y me matas Tú, que hay un chaval que ha atravesado un avión, tío No me jodas, tío, puta vida Tú, que hay mazo de gente, tío Venid aquí ya, tú Pero mazo malo Se han venido de repente mazo, ¿eh? Nos han dado, Marcos No sé de dónde Dispara Pero si no sé de dónde Dispara ¿Qué te crees que hago? ¿Qué te crees que hago? Espera Vente a hacer, Javichu Hostia, que ya sé dónde estaban los pavos, tú Joder Javichu, tenéis los pavos delante, tío ¿Hay dos pavos ahí? Cúrame, anda No, cúrame, Javichu, por favor Bájate Gracias, gracias Que Jesús te lo pague Vale, ha entrado ahí Hay alguien en el punto, ¿eh? Vale, Javichu, monta Voy Tengo que hacer una cosa, ahora vengo Tú, que nos matan Es que está el de lanzallamas, tú ¿Dónde está? Está por aquí, me parece Está aquí, está aquí Me cago en la puta, tío Javichu, recupérame Corre, corre, corre Que he muerto Está muerto No, no, no ¡Ah, por Dios! Es que encima Se coge el de lanzallamas Para campear, tío Es que me parece Lamentable Voy a ir, tú Que lo estamos perdiendo Cuidado Uf No me lo puedo creer Si le da la cabeza, tío Javichu, tío Te he dicho que protegieras el tanque con tu vida Joder Y con mi vida Yo lo he protegido Con mi vida ¿Mi vida? No, vale A ver Vamos a ver si me cambio de Joder, es que los de asalto Son todos escopetas, tío Casi todo A ver Vuelvo a hacer aquí Me piro de aquí Que aquí en mazo hay gente No me mates Joder, tío No me lo puedo creer Tronco No hago nada más que nacer y morir ahora Me cae un dios A ver, a ver, a ver A ver Vamos, me voy de aquí, tú Que me van a matar Joder Joder Tú, ¿qué pasa? ¿Por qué no habláis? ¿Qué pasa, tío? Estoy... Joder, ya ni concentrado Por estar navegando, tío Que estás navegando Estaba volando Estaba volando, joder Tío, la pistola de asalto Se dispersa mazo A lo lejos, eh Ya Joder Que onda puta de oros, tío Y me mata con una MP18 Desde puta cuenca, tío 18 Vale, pues estoy hablando de mí No de ti No es que soy un puto egocéntrico Pues ya está Deja de hablar de ti Deja de hablar de ti No me da la gana Yo molo, tío Pero mola Sí, claro Tú, te acabo de salvar la puta vida O a ti, Javichu O a otro pavo Hostias Javichu, Javichu Javichu, que me matan Ayuda No tengo medicinas, eh Ahora Marcos Madre mi... Marcos, te he salvado a la puta vida, eh Te he salvado a la puta vida, chaval Estaba viendo cómo iba el pavo detrás de ti corriendo, tú Tú, cuidado Que viene un coche, tú Tú me escuchas y has dicho Mierda, tío No me lo puedo creer, tío Se me ha ido la mira mazo para el lado Es que Lo he visto tú Te estaba viendo a ti correr pa' un lado Y el pavo detrás de ti corriendo, tú Justamente Me he escuchado gritos Y miré al mapa Y he visto a un rombo Hostia, que está detrás No mides pa' atrás Y yo, mierda He dicho Bueno, pues que fluya Que fluya el correr Pero está detrás Joder, otro que le salvo a Javichu, tú Pero así, eh Yo he cambiado, eh Hay que tomar puntos, eh Estamos mazo igualados, tío No, no Es que se están rebotando ahora mismo O sea, tiene mucho más puntos O sea, tiene más puntos que nosotros Sí, sí Pero que hay que tomar, ¿sabes? Que no la Javichu, te renazco Te renazco, tío Te revivo No, no, no Reaparezco contigo Por la derecha, tú Cuidado, hay un pavo, tú Dentro de esa casa Javichu, te renozco Javichu, te renozco Javichu, no, cuidado Cuidado, cuidado No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer La que he fallado, tío Cuidado, cuidado Que en las esquinas hay un pavo Javichu Javichu, eh Javichu, Javichu Bien, bien, bien Corre, cúrame, cúrame Estoy a 7 metros, tío Oye, que estoy a 8 metros Ya voy, ya voy Cuidado, que hay uno por ahí Joder Joder, es que era la tensión del momento, Marcos, tío No podía Joder Unas putas asquerosas No podía Madre mía, tío Yo voy a ver los de antes A vengarme de los de antes, tío A lo tonto A lo tonto, Marcos Me ha hecho doble baja ¿Eso cuándo se ha visto? ¡Hostia, tú! ¿Eh? ¿Cuándo, cuándo? Tú, eh Hay mazo camperos en la roca Mirando para acá, Javichu Corre, corre Vete de aquí, vete de aquí Que aquí hay mazo camperos Que te están apuntando para este lado Justo Javichu, eh Justo Javichu El más importante de la sesión A él Pues claro ¿Qué hijo? Tú, me ha matado uno por detrás Que está entrando en una caja Me ha dado coger un avión Para el car de chilling En este último segundo Que cae ronda Para ganar Tú, pues espérate Porque vamos Estamos super igualados, eh Vamos, Marcos Vamos Me pongo delante Me pongo delante Me pongo detrás Me pongo detrás Que viene uno detrás Joder, tío Tú, Eze No lo están quitando, tú Tenemos que ir a C ya O sea, aviso He tirado más de bombitas Tú, soy bombardero ¿Te has tirado? Sí Vale Gracias por avisar, Marcos Hostia, tú Que estoy cayendo, tú Que no tengo paracaídas Hostia Hostia, que voy a... Madre mía Justo enfrente De uno Voy a caer En todo el modo Y no de que voy a caer, tú Aquí arriba hay uno, Javichu Mantalo ¿Dónde? Aquí ¿Alguien tiene granadas anti-tanque? Para el tanque que está en todo el medio Bueno, bueno, bueno No, P Lo tengo en la bengala Tirará Para ver si hay gente o no No, no hay gente Hay gente, pero no sé dónde está, tío Por aquí He visto lo que me parece ¿Tú, un tanque? No Javichu, en serio Gracias, tío O sea Por si no lo habéis visto, ¿sabes? Yo por si acaso aviso Javichu, va a 8 metros de ti Bien, sí señor, victoria Menos mal, chaval Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Si se me hagan ahí de arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós Adiós